Muy buenas amigos que tal estáis, soy Armagedon, les traigo un nuevo vídeo GTA V Online, nueva carrera, estamos con mi colega Fumadox Bueno, bueno, como empezamos aquí, verás tú que osias Venga, vaya que pase Bueno, bueno, bueno ¿Lo has conseguido? Bueno, 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 yo no Yo no, yo no vamos otra vez, vamos vamos, vamos vamos bien, bien, bien yo lo tengo, yo lo tengo vamos y vamos, bien me caí encima de un y ahora como salgo yo de aquí vale, 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 ya está ya lo pude por el punto, doy el segundo y el primero lo tengo por ahí ¿tú vas primero? bueno... que querrá so caaam a 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 ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, like, si no estáis suscritos, suscribiros y comentar me despido, ahí os quedáis chicos, adiós